Hola soy Gandal y busco pareja, asteres de orcos, por un tema, tengo varita con cobertura 4G Nos tomamos un refrigerio, muy profundo a la vez que inquieto, en verdad no me hace falta la magia, estoy... ...y me han dicho ponte guapa, y yo vale, así que nada, las vais a ver estos días, mañana igual, lo pasado, lo pasado Buah, guay, a ver es cuando venga mi novia y me vea, va a flipar, va a flipar Cariño, ya estoy en casa, ¿pero qué te has hecho? Había unos tallarines en la nevera, colo, lo hice hace 3 días, más o menos, si es que me va y me viene el acento Pero por favor, pero mírate, ¿pero qué te has hecho? Madre mía, madre mía, madre mía Mira, que sea la última vez, que me hace ya la broma, Merche, que se me ha caído el pelo la semana pasada, ya lo sabes, con el anticiclón, pues a mí se me revuelve Y ya está la broma No, si ya, José Manuel, pero es que, si no es por lo de Calvo, no, que yo te quiero como eres Es lo otro, hombre, por favor, que hay niños aquí delante, hombre Claro, Calvo sí, pero oler las bragas de mi abuela no puedo, ¿no? Venga, hombre La libertad, habrás he visto Es que tiene así un aroma a puré, que a mí me hace otro hombre, me llena ¿Vale? Can you feel what we need? Can you feel it? Can you feel it? All of the windows inside this room Cause I wanna touch you baby And I wanna feel you too And I wanna see the stresses on your seams Just me and you light it up on the road Let's make our life tonight Make it up, fall in love Just rock it up Hola chicos Acabo de subir una foto pero sin pelo porque ya me lo he quitado Entonces quiero que me veáis sin pelo Y si dejo la foto o la borro Quiero que me lo pongáis en los comentarios ¿Vale? Hola buenos días chicos Estoy aquí recogiendo la cocina Y me acabo de dar cuenta de que me he dejado anoche el sujetador puesto Y nada pues que hoy lo voy a estar pagando Lo voy a estar pagando todo el día Porque joder se te clava se te clava Me voy a tomar el café que si no yo no me activo eh Yo en el colegio iba todos los días con una coleta baja Que me había hecho la semana pasada porque me duraba una semana entera Y luego iba cada día con una camiseta de caballos distinta Osea soy un ser maravilloso Pero esa coleta no era impenetrable amigos Los piojos me inundaron Y a mi madre y a mi hermana Y a una francesa que vino de intercambio Que la verdad es que era un poco hija de puta Porque me degolló un peluche Si si lo habéis oído bien Le arrancó la cabeza y le sacó el algodón de dentro ¿Me puedes explicar? ¿Para qué haces eso? Hija mía Mira que hay que ser ya rara Yo era rara con mis camisetas ¿vale? Pero eso ya es psicópata El mercadillo de mi ropa chaval Lo tengo, lo doy Ya tú sabes La semana no El mes que viene lo voy a hacer Porque estoy esperando a mi puta amiga que me ayude Y se va de viaje y es una guarra Te quiero Marina Pues eso, un euro, dos euros Un tema con tres invitados de lujo A los que entrevistaremos corriendo sin parar ¿Te consideras una persona hiperactiva? Pues no señor, a lo mejor sí Que es el éxito Puedo hacer lo que me dé la gana cada día Ese es el éxito ¿Para ti qué es el humor? 45 minutos Me acaba de tragar la máquina esta de la hora La de poner el coche Un euro me ha tragado No te jode, así también me forro yo Robando sin necesidad de robar Pero ellos quieren Es querer ya Por vicio Es en plan Ay, se ha roto la máquina Es que absorbe las monedas No, es que estás robando tu hijo puta Buenos días chicos Que ayer Perdonadme por favor Porque tenía el vídeo grabado ya y todo Y se me ha pasado Porque estaba reunida O sea Esta tripulación El equipamiento Y se me ha pasado Y se me ha puesto